Bienvenidos, esto es Orbis Viral. Amigos, todo esto ya llegó a límites bastante oscuros, y es que después de todo lo sucedido entre Juan de Dios, Pantoja, Lisbeth Rodríguez y muchos más, han salido secretos bastante reveladores. Además de que muchos de los involucrados eran los integrantes del Team Fénix, ahora también ya salió el CEO de Badabun a hablar, pues en el video de Juan él menciona que él le ofreció afectar a Kenya Oz de manera legal o ilegal. Esto según una conversación que Juan mostró en dicho video, pero ahora el CEO se defiende e incluso lo acusó de haber cometido un terrible delito. A través de su cuenta de Instagram dijo lo siguiente. Juan, yo pasé por lo mismo hace poco. Algunos youtubers inventaron muchas cosas de mí, me acusaron de muchas cosas y no presentaron ni una sola prueba, ¿y sabes qué hice? Los denuncié. Y presenté las pruebas al ministerio público. ¿Y sabes qué pasó? Les probé legalmente que me habían difamado. Dices que ya no eres esa persona de antes y que ya no eres inmaduro, pues déjame te digo que los adultos resolvemos estos problemas de forma legal, no con videos de YouTube. Si alguien te está difamando, presenta las pruebas al ministerio público y calla bocas de forma legal como yo lo hice, no solo pidiendo que confíen en ti. Si necesitas ayuda con el proceso, yo te ayudo. Solo te pido una sola cosa, deja de querer limpiarte conmigo todo lo que has hecho. Ya muchos youtubers han confesado que tú te la pasabas mostrando esos videos y enviándolos mientras te burlabas de las mujeres con las que te acostabas. Ese ya es un tema viejo, amigo. Todos ya saben que tú los enviabas, deja de inventar que nosotros teníamos acceso a tu celular. Aquí el único experto en tener acceso a celulares y borrar cuentas eres tú, eso también se te probó. Te pido que por favor lleves tu celular al ministerio público para que le muestres esa conversación que dices tener conmigo, pero me imagino que no lo harás porque ahí mismo unos meses atrás verán que me confesaste haber mandado desaparecer a alguien porque te difamaba. Oh, y también está eso último que te mandé, ¿recuerdas? Antes de que me bloquearas, eso también es otro delito. Lo peor es que en todo esto las que realmente saldrán dañadas serán nuestras hijas, en unos años buscarán en Google nuestros nombres y ahí saldrá todo. Yo ya tengo guardada la denuncia que presenté en contra de las que me difamaron, en tu caso, pues ya sabemos lo que encontrará. Yo ya había dejado todo esto por la paz, actualmente Badabun tiene 2 billones de reproducciones mensuales, sin hacer ni un solo video de polémica. Cuatro veces más reproducciones mensuales que antes de que me difamaran. El karma no tiene menú, le sirve a cada uno lo que se merece, yo solo me dedico a trabajar y tú y todos los que me difamaron lo saben muy bien. No somos iguales, yo gano por lo que sé, por lo que he estudiado, no por hacer un video tomando agua de la taza del baño o escupirle leche a alguien mientras me dice un chiste. Yo doy congresos y pláticas, en inglés o en español. Yo no puedo hacer un video llorando y diciendo que me crean, todo lo que quieras arreglar conmigo será de forma legal. Por último, soy muy amigo de la pareja de Lisbeth, él sale mucho en sus historias de Instagram y ese día que Alex dice que se fue conmigo al hotel, su pareja estaba con nosotros en la ciudad, pero Alex no se da cuenta de nada porque vive intoxicado de sustancias ilegales. Yo siempre les dije chicos, dejen las drogas y no me hicieron caso, ahora andan ahí inventando cosas. Deja de inventar que tengo algo que ver con Liz, deja de desviar la atención, mejor aclara si es verdad que te corrieron de la secundaria por enseñar tú a las niñas. Juan, date cuenta que tienes un problema, estás enfermo, necesitas ayuda, lo que tienes se llama delirio de persecución, es tratable amigo, por favor busca ayuda. ¿Nos vemos en el ministerio público? Después de esas declaraciones del CEO, que por cierto, si él está diciendo que Juan cometió un delito, pues él también sería cómplice porque nunca denunció ni hizo nada al respecto. Pero bueno, Juan no ha respondido nada, pero lo que deja en duda es que en su video no quiso mostrar la conversación completa, por lo que es muy probable que existan muchas más verdades comprometedoras en ella. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, no olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho, bueno, recuerden que es muy importante darle click en la campanita para estar al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video.